Ritmo y sabor Lizmeli LAM 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 La música de barrios Lizmeli Ahora voy a Blanquita Ahora vamos ahora a la pareja Sabroso, sabroso, sabroso Ritmo y sabor Ritmo y sabor Toma rato más cariño Es tome no más Salud Eso Organización Trumberos Y la organización Dios de Manía Ahora Beto Romero Qué bonito me toca Rubén Con tu voz Es chorro Ho, ho, obra Música, música, música Música Chumarás y no me aceptás Y no me levantar No se preocupe, tome no más Pega las manos arriba Eso Sabroso, 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 sabroso Cómo se goza Cómo se goza Cómo se baila Así Ecuador y su música Música Organización Romero Y la organización Dios de Manía A cada seis de la mañana Música Música de Ecuador Lismeni Siganos fiesta Ho, 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 ho Música Música Música